Por entrada, mi estimado Richard, porque, híjole, mano, tenemos temas, pero temas para aventar al cielo y que siguen dando de qué hablar, y el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que ir, este, Claudia Muñoz, Claudia Muñoz, empecemos por las mujeres, Claudia Muñoz, que es pedagoga y analista, a quien me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde, muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos, ¿qué tal? Buenas tardes. Claudia, tu audio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. También se suma a la mesa de análisis mi estimado Ricardo, un amigo de la casa que también es un gran escritor, diría yo, uno de los tantos colaboradores que tenemos aquí en Regeneración MX, estoy hablando de Víctor Baca. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tu audio, querido Víctor. Audio, mi estimado Víctor, por favor. Bueno, vamos a checar el audio con Víctor, ahorita regresamos con él, y también se suma a la mesa de los datos duros otro amigo, el gran colaborador aquí de la mesa de análisis que hacemos para todos ustedes de audiencia de Regeneración MX, estamos hablando de Luis Tobar, quien también se suma a esta mesa. Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos y gracias por la invitación, por estar acá. Muchas gracias Luis, pues adelante mi estimado Richard, que hay temas para aventar, ¿eh? Claro que sí, pues bienvenidos y bienvenidas Claudia, Víctor, Luis Tobar, y pues bueno, ustedes son especialistas en los temas culturales, pero también yo sé que le entran pues a todo, ¿no? Ustedes le saben bastante y justo por eso me gustaría iniciar por el asunto del Conacyt que sigue dando de qué hablar. Primero que nada, pues bueno, le dieron ahí Marco Levario, etcétera, y un tal Alvio, no sé qué, que es como un bracito armado ahí de estos personajes. Pues una, pues una, lo que ellos llaman una exhibida a la hija de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por haber recibido una, una beca del Conacyt. Pero, ¿de qué se trata este asunto del Conacyt, Claudia? Platícanos, ¿estamos viendo bien lo que está ocurriendo en ese organismo? O ponnos en antecedentes, porque hay un desbarajuste ahí. Explícanos de qué se trata, Claudia. Bien, gracias. La historia del Conacyt no es, no es algo reciente, aunque de hecho de seis meses para acá es cuando se ha venido detonando y estas dos últimas semanas es cuando tocó realmente a, a todo el escándalo. Bueno, resulta ser que en, con la última dirección, que fue la de la doctora Tagüeña, se vino una revisión, sobre todo al entrar López Obrador, cuando empezaron a revisar los fideicomisos. Digamos que sería el punto de partida para este escándalo. El Conacyt, dentro de su ley, tenía la, tenía entre su, su, su legalización, entre sus leyes, se postuló la creación de un fondo de ciencia y tecnología que serviría como apoyo o un centro de consulta, tanto para el Conacyt, como para la presidencia de la República y para el Senado o las cámaras, de acuerdo a lo que se necesitara. Esa fue la forma en que lo quiso crear fue Vicente Fox y así fue como se estableció en la ley de, en la ley de ciencia y tecnología. No recuerdo el nombre exactamente, pero me parece que sí es. Y entonces, el primer director, esto fue en abril, me parece marzo abril de 2002. Y el primer director, junto con la primera administradora general, deciden crear lo que es el Fondo de Ciencia y Tecnología. Pero curiosamente, en vez de atender a la legalidad y crearlo como un órgano de consulta interna del propio Conacyt, lo dan de alta como una asociación civil. Por lo tanto, siendo una asociación civil que te autoriza a recibir recursos, lo que estando en la figura autorizada por la legalidad no podría hacerlo, pues bueno, se empieza a hacer de dinerito, a recibir contratos, a trabajar en varios proyectos, y estos ingresos quedan al margen del propio Conacyt. Resulta ser que, por otro lado, el fondo sigue recibiendo fondos, el Fondo de Ciencia y Tecnología sigue recibiendo fondos del propio Conacyt y del propio fondo de ingresos, del propio fondo de ingresos, que son los que abarcan el fideicomiso número 2. Y entonces tiene un doble ingreso, mantiene un doble ingreso, por un lado, los recursos estatales y los recursos privados, que contratan a partir de diferentes contratos. Pero el fondo nada más reporta a Conacyt los ingresos, bueno, más bien los proyectos y los egresos de los propios proyectos estatales, y no lo de los fondos externos o de los contratos externos. Y entonces, en 2019, a partir de 2018, que viene el recorte de todos los fideicomisos, se dan cuenta de que hay un doble ingreso y que no está todo reportado. Y entre las irregularidades principales que hay, es la famosísima casa de Coyoacán, en donde dice el doctor, ¿cómo se llama? El que fue director de astronómicas, no recuerdo, no recuerdo en este nombre, el doctor Franco, perdón, el doctor Franco dice, yo cuando llegué, ya el fondo tenía bastante dinero y se pagaba una renta de un millón de pesos, por un piso, y entonces lo que yo hice es recomendarles que se comprara una casa. La mesa directiva del Fondo de Cultura, que está conformado por empresarios, directores de instituciones de educación superior, asociaciones civiles, entre ellas la NUEZ, y solo tres académicos del Conacyt, son los que forman la mesa directiva. Y la mesa directiva entonces decide comprar la casa de Coyoacán por un monto que va de entre los 11 y los 17 millones. No se tiene a ciencias cierta el costo. El dato duro. Sí, y entonces es así como se dice, bueno, y el problema es, ¿de dónde salió el dinero? ¿Y por qué compraron esa casa? Muy bien, muy bien, Claudia. Déjame darle la palabra, por favor, ahorita nos platicas eso a detalle, porque es muy interesante, a Víctor. Víctor, ¿tú sabías que además del fideicomiso se tenía esta asociación civil, que suena incluso a una cosa que podría verse como desvío, ¿no? Es una asociación civil enquistada ahí, y pues bueno, las asociaciones civiles tienen como, digamos, particularidad que incluso reciben donativos deducibles de impuestos sobre la renta. O sea, hay un organismo que ya recibe recursos federales, tiene además su asociación. Y de esa asociación a los directivos, como plantea Claudia, pues bueno, dice, yo llegué ahí, había una buena cantidad de lana, y dije, bueno, pues no hay ningún problema. Yo tomo, recomiendo, pero no investigo. ¿Cómo lo ves, Víctor? El audio, tenemos problemas con el audio de Víctor. Te pateó el balón, y querido Luis, con esto, mientras arreglamos ahí el audio de ellos. Pues vemos, auxiliamos ahí, por favor, productor, a Víctor. Te paso la pregunta, querido Luis Tobar. ¿Tú cómo ves este asunto? Claro que sí, querido Ricardo. Mira, yo lo veo así, de hecho, ahorita lo que estaba comentando Claudia, yo me di a la tarea los últimos días de leer todo cuanto he podido, y escuchar todo cuanto he podido del asunto. Esto que está contando Claudia, yo añadiría un par de detalles que me llamaron muchísimo la atención. Primero, incidir, señalar, subrayar lo que dice Claudia respecto de crear una asociación civil, estas personas, cuando no era necesario. Es decir, si se trataba de hacer o de crear una entidad que apoyara a las labores del CONACYT, qué es lo que se supone que tendría como propósito este, que no es fondo, es este, foro. Si no estoy mal, es un foro consultivo. Es correcto. Así se llama, foro consultivo, no fondo. Entonces, este, lo crean y crean una asociación civil innecesaria, porque bastaba con hacer una oficina, un organismo interno de control, como bien dice Claudia. Crean una ase con todas las atribuciones que tú acabas de mencionar, Ricardo. Y entre otras de las que yo decía, las cosas que me llamaron la atención, es que se asignan un salario, una percepción económica. Hasta donde yo tengo entendido, toda ase debe de ser, en cuanto a la gente que la coordina, la dirige o trabaja en ella, que no sean trabajadores, pues, sino sus titulares, a título honorífico, sin percibir ninguna cantidad, por lo que hagan para esa ase. Resulta que esta gente sí lo está haciendo, ¿no? Está cobrando dinero. Antier me parece que, sin embargo, Álvaro Delgado y Paez Varela, entrevistaron a quien fue la directora de este foro, en la época, pues, más candente respecto de la denuncia y toda la investigación. Y yo le escuché de su propia voz decir, literal, bueno, no recibíamos un sueldo propiamente, pero sí nos daban, sí tenemos dinero, cada tres meses nos daban dinero. No dice ni cuánto, ¿no? Pero sí acepta que recibían dinero. Eso ya de entrada es un acto indebido respecto de lo que es una asociación civil, lo que vamos a comentar, para empezar. Y que no se daban cuenta, ¿no, querido Luis? No se daban cuenta, o sea, ellos tienen su salario y estaba ahí algo diciendo, toma aquí este dinero, y no se preguntaban, lo recibían. Sí, y además se autoasignaban sueldos, Ricardo. Mira, la titular última, esta tagüeña, o como se apellide, ¿no? Julia Tagüeña. Julia Tagüeña, miembro del CONACYT, ¿sí? Ella estaba en la oficina o la dirección, o como se llame, donde se asignaban los fondos para el foro, ¿sí? Y luego pasa a ser directora del foro, con un sueldo que ella solita se asignó en un puesto en el que no debía de recibir un solo sueldo, ¿no? Luego cuando le preguntan, oye, ¿y a qué se dedicaba el foro? ¿Qué hacía? ¿En qué se gastaba el dinero? Así de, vamos a poner de lado si el dinero era legal o ilegal. Digamos que era legal en términos jurídicos, ¿no? Pero ¿en qué se lo gastaban? Ah, dice, pues es que nosotros, este, gestionamos muchas cosas, la cantidad de trabajo fue muy grande, puedo comprobar en qué. Resulta que fue en viajes, en hoteles, en comidas, en viáticos, para organizar reuniones, y la razón que dio para hacer esto me pareció de lo más poerir e irrisible, se pone a decir, pues es que, obviamente, antes de que estuviéramos en esta época, en esta situación de la pandemia, pues no teníamos estas posibilidades de reuniones virtuales, otra cosa hubiera sido, pero entonces eran presenciales. Pues eso se llama turismo científico, se llama turismo académico, vamos a hacer congresitos, vamos a invitar a medio mundo, de los estados, de esto que comentaba Claudia, para que vengan y entonces se la pasen muy rico, con dinero del Conacyt, pero, firmando o saludando con el sombrero ajeno, este fondo, este foro, perdón, que por cierto, esto de la Casa de Coyoacán, y yo no creo que sea el único caso, resulta que todos los bienes de la asociación civil pertenecen a la asociación civil, no a Conacyt, con dinero de Conacyt, ¿no? Si eso no es transferir fondos públicos a fines privados, yo no sé cómo se llame. Así es. así es. Y para rematar, antes de no ganar, no acaparar el micrófono, la otra parte que yo estoy investigando, y ella misma, esa directora, lo mencionó, que es una mujer de origen sudamericano, no me queda claro si es... Gabriela Dutremitz. Dutremitz, por el acento, trabaja en la UAM. Se pone a decir, nosotros participamos en lo de calcular las multas para los partidos políticos en el INE, ¿no? Esa es una de las grandes funciones que ponen como, miren qué trabajo magnífico hemos hecho. No lo menciona, pero ellos fueron los que avalaron los dictámenes horrendos donde se dijo que no se podían rescatar los cuerpos de los fallecidos y pastas de conchos, por ejemplo, ¿sí? Recurrieron a ese foro, ¿sí? Para obtener un dictamen científico que dijera, no, no los podemos sacar, ¿no? Contra toda la experiencia chilena y contra la voluntad de todo mundo, menos Grupo México, ¿sí? Y a mí, la pregunta que me salta es, oye, ¿por qué no se lo preguntas al CONACYT? ¿Por qué te vas al foro a preguntarles esta cosa? El foro es una AC, si vamos a dejar las cosas todavía en el terreno de todo es legal, es una AC que apoya al CONACYT, no es el CONACYT, ¿por qué no vas y le preguntas al CONACYT? ¿Y cuánto habrán cobrado por ese dictamen también, ¿no? Y así, y así, y así. Garay. Pues bueno, vamos a darle entrada a Víctor, a Irving Ramírez, que está aquí, también se ha aunado, que es el escritor, director de la Escuela de Escritores SOGEM en Jalapa. ¿Cómo estás, Irving? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muy bien. Estoy aquí en el Veracruz Profundo, en el Istmo, donde estuvo ayer el presidente aquí en Minatitlán, por lo pronto. Y bueno, mira, estoy escuchando atentamente a los compañeros toda esta información que no circula profusamente, que pocos saben, que todo mundo se va por nada más el impacto mediático que han recreado todos los medios tradicionales. Sobre todo, estamos ante un escenario donde la intelectualidad, tanto científica como literaria o cultural, se siente perseguida. Y esto tiene que ver porque funcionan como un grupo endogámico que, finalmente, como ha dicho el presidente, en su mayor medida es conservador. Yo conozco a mis colegas, hasta los que de antaño eran de izquierda, ahora se han movido a la derecha después de todos estos regímenes neoliberales y se quedan con esta narrativa simple o simplista de que el presidente y la cuarta T anda persiguiendo, es autoritario, es totalitario y persigue por gremio, ¿no? Bueno, vemos que empezó, primero cuestionaban que no se hacía nada, que no se perseguía, que todo, que nadaban de muertito tanto Gertz Manero como el... también la financiera, pero, Santiago Nieto, pero empezamos con Anaya y luego gente de la farándula, ¿no? Como este... esta Laura de América y Gloria Trevi y Menés Gómez Montt, que además apenas están siendo investigadas, ¿no? Están siendo acusadas, que han desviado mucho dinero, que hay sospechas de lavado de dinero, de vínculos con el crimen organizado y vamos pasando poco a poco ahora con el CONACYT, pero además yo veo, por ejemplo, acaba de salir un desplegado, una carta hace unos días firmada por Jorge Volpi, gente de la UNAM, Solares, Nacho Solares y otros, gente del arte y de la cultura, diciendo que esto es una persecución, cacería de brujas, casi, casi, luego no bajan de estalinista y me resulta muy preocupante este impacto porque si hablan de polarización, ellos son los que están polarizando, se olvidan de los orígenes legales, del proceso debido que primero está en la investigación y se empiezan a señalar de estas irregularidades que ahorita no estamos enterando, pero que son escandalosas, como si fuera un gremio inmaculado que no pudiera cometer atrocidades, ¿no? Yo los mandaba a ver la serie de Netflix donde sale este químico que se mete a ayudar al crimen organizado, ¿no? A hacer... Breaking Bad. Exactamente. Y bueno, y vemos, nos acordamos de Goyo Cárdenas que también era un ingeniero químico, este, el mismo Goebbels, podemos hablar de muchos científicos que no por ser científicos tienen la probabilidad de moral humanística, ¿no? Sino que cometen delitos, o sea, no son extranjeros ni marcianos y están proclives a la ambición también, ¿no? Entonces, este, se ha extendido mucho esto y es curioso cómo los... Funcionan primero por los sentimientos, ¿no? O sea, apelan a estos sentimientos y a responder, incluso la Universidad de Baracosana donde yo estoy muy cercano, veo indignados, mucha gente respetable, escritores respetables también, escribiendo y protestando, pero no tratan de investigar más allá, no tratan de... ¿Quiénes son esos escritores respetables, querido Irving? Bueno, Margot Glantz, Margot Glantz, por ejemplo, ¿no? Acabo de ver hace poco que estaba indignada diciendo eso, que también había persecución, y casi todo el gremio, o sea, yo te puedo hablar de en general Alicia García Berguer, bueno, ya sabes Malva Flores que es investigadora también, ella está en la Universidad de Baracosana y aparte tiene la beca del Fonca, o sea, cobra doble, Y aparte le pagan sus amigos de letras libres, de poesía, y le dan sus premios también, ¿no? Así es, entonces todos ellos ya, incluso los más radicales, pero también los que estaban como a la espera, como tibios, como que no se meten mucho, se sienten, yo creo que están sintiendo sus barbas a remojar, ¿no? Si en el Conacyt hay estas irregularidades y corrupción, no te extrañe que también haya habido en el INBA, me acuerdo que una directora del INBA estuvo perseguida y señalada, ¿no? Y en el Fonca y en la cultura también, ¿no? Todo el régimen, todo el Estado mexicano estaba empernado por la corrupción y es lo que está atacando la Cuarta T, es lo que yo veo ahora. Gracias, gracias. A ver si ya podemos hablar un poquito, aunque sea con Víctor Baca, porque me interesa mucho su punto de vista, a ver si, ya nos escucha, ya te podemos oír, a ver Víctor. No escuchamos a Víctor, no te escucho, ¿quién sabe qué pasa ahí, querido Víctor? Azota esa computadora, a ver qué hacemos, pero yo quiero escuchar tu punto de vista y no te escuchamos, estamos desesperados, porque yo justo quería preguntarte sobre ese tema de la campaña que trae Guillermo Sheridan Prieto contra el Conacyt. Pero no te escucho, bueno, voy a patear este valor mientras tanto a Claudia. Claudia, a ver, esta campaña contra el Conacyt de Álvarez Buya es una campaña, como acusa Guillermo Sheridan, este personaje que es muy cercano a Enrique Krause, es una campaña contra los científicos, contra la institución, ¿de qué se trata este asunto y por qué lo están encabezando? Pues parece que los mismos personajes de Nexos y Letras Libres y todos estos intelectuales que ya enumeró en buena medida Irving Ramírez. Bueno, yo creo que hay que separar muy claramente lo que es la parte de efecto mediático de lo que sí es un acto de probable ilegalidad y quisiera eh quisiera separar. Es un hecho y es una realidad que bajo el amparo de una manipulación legal no sabemos a ciencia cierta si fue eh de manera deliberada o por desconocimiento o haciendo uso de toda esta del elefante reumático del burocratismo fue que pudieron hacer todo este trasfondo de este traspaso de cuentas este dispendio de recursos y a fin de cuentas de no presentar los reportes técnicos y financieros que debieron hacerse para demostrar que había un trabajo de investigación científica independientemente de que hubiera sido el contratista eso es lo que se está eso es lo que se ampara la Fiscalía General de la República para demandar para demandar bueno CONACYT le pide a la a la Fiscalía para demandar esta esta falta de de comprobación de recursos en el periodo de 2012 a 2018 y qué pasa a partir de que el miércoles pasado se vuelve a presentar por tercera ocasión porque ya la Fiscalía había presentado dos veces antes la demanda y los jueces se le echaron para atrás diciendo que no estaba bien fundamentada que los recursos estaban comprobados entonces que le parara ¿Qué jueces Claudia? ¿Qué jueces? ¿En la Suprema Corte? ¿Dónde? No, no, no jueces de distrito la Fiscalía la CONACYT presentó la solicitud de demanda Fiscalía General de la República presentó ya dos veces la la orden de demanda ante ante juzgados y dos jueces les dijeron que no procedía ahorita en lo que entrevistas a algunos de mis compañeros te busco los datos de quienes le te confirmo los datos de quienes le negaron esta esta demanda a la orden de aprehensión contra los 31 investigadores porque le dijeron no señor eso no procede y entonces es a partir de que la Fiscalía General dice voy por la tercera y que es la vencida se arma toda esta rebambaramba pública y entonces todos los científicos todos los catedráticos incluso hasta el rector dijo esto es un despropósito lo cual en cierto modo sí es un despropósito puede haber un mal uso de recursos puede haber usurpación de funciones puede haber mal uso de funciones públicas omisiones pero en ningún modo puedes acusarlos de de una ¿cómo se llama? de delincuencia organizada eso creo que no hay muchas causas por las cuales los puedes acusar administrativamente y entonces el problema es que la Fiscalía General dice los voy a acusar de delincuencia organizada de crimen organizado y quiero a todos en Almoloya y se va y le pide al juez de Almoloya que levante la orden de aprehensión eso es lo que está fuera de todo propósito y es lo que ha generado tanto 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 escosor en redes en foros en programas y para colmo de males o sea porque esto no se aclara es que los únicos dos voceros son Dutremit y Franco que dicen pues es que yo no sé de dónde salió el dinero ni cómo llegó yo nada más se hacía investigación y cómo es posible que tú seas director de una institución y ni siquiera para cubrirte la espalda seas capaz de saber de dónde llegó el dinero que tú vas a manejar durante dos cuatro o seis años ese es el gran problema entonces estamos aquí ahorita en una maraña en donde está el problema legal y por otro lado toda la bronca de los medios que este pues bueno que se hacen crecer y se hacen crecer y bueno sabemos que que la gente de Krauss de Aguilar Aguilar Caquin y este no seas así porque se va a notar perdón Aguilar Camina Aguilar Camina es que tosí oye pero no es Krauss es Krauss porque hay otro Krauss y ese es diferente ese es diferente y de eso nos va nos puede platicar Irving Ramírez muchísimo bueno Krauss 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 Enrique Krauss el de Clio ese con E Enrique Krauss eso Muy bien, gracias ahorita regresamos a platicar contigo para que nos encuentres esos datos duros, si te es posible y nos compartas aquí en la audiencia de los datos duros, justo ¿Qué onda Luis Tobar? ¿Qué onda? A ver, entonces no se trata de que Gertz debería hacer equipo con el presidente, a veces parece que está tardo que no está llevando a cabo bien estos procesos y esto que está comentando Claudia, pues sí abona a ese discurso de persecución al no presentarlo bien al no presentarlo y regalarle prácticamente estos mártires, este asunto bombástico y decir que los metan al Moloya, son delincuentes y que pertenecen al crimen organizado eso no es es otra cosa son gente, pues a lo mejor si se les comprueba pues que incurrió en desvío de fondos, en omisiones pero delincuentes miembros de la delincuencia organizada no son ¿Qué te parece a ti este planteamiento querido Luis? Mira, querido Ricardo yo lo veo desde esta perspectiva y también es algo que leí y que por ahí averigüé hasta donde yo tengo entendido no voy a usar tantito ese lenguaje jurídico tan raro los jueces estos dos jueces no obsequiaron órdenes de aprehensión arguyendo que las peticiones de la fiscalía estaban giradas por el orden del fuero común ¿no? o sea penal o sea por el área penal no administrativa entonces parece que por allí es por donde se agarran los jueces para negar la emisión de esas órdenes de aprehensión es decir si fuera así es un tema menor incluso o sea el hecho de por qué no se han obsequiado como se dice en ese argot esas órdenes de aprehensión basta con que se hagan en el plano administrativo y listo hasta donde yo entiendo y eso es lo que ya puso como bien dice Claudia a temblar a medio mundo allí pero mira yo lo veo desde esta perspectiva y quisiera retomar dos cosas querido Ricardo una que tú comentaste y otra que comenta una compañera aquí en la audiencia que se llama Lola Flores porque está conectado y está conectado con lo que me preguntas creo yo se pretende dice Lola Flores se pretende ejercer acciones penales contra personas que cometen ilícitos yo diría presuntos culpables no se señala a la ciencia ni a la institución ese es el meollo para mí ese es el fondo del asunto porque la campaña mediática que se ha desatado en contra de estas acciones de la fiscalía y del propio Conacyt de Álvarez Buya están queriendo meter en un saco a todo mundo como si la fiscalía quisiera meter a todos los científicos a la cárcel sea el Moloya o sea el penal de Barrientos y ese es un falso discurso y es un pseudo argumento que se muerde la cola porque ahora resulta que 31 personas que son las de este fondo o foro son toda la comunidad científica por ahí para hacerle honor al nombre del programa el dato duro 31 personas alguien lo sacó en Twitter equivalen al 0.06% de la comunidad científica mexicana reconocida o registrada por la ONU que ronda los 36 mil o 38 mil científicos de todas las áreas entonces es una falacia manejar como argumento de ah el A4T se está yendo en contra de la comunidad científica no se está yendo en contra de 31 presuntos culpables de corrupción administrativa punto lo de que si es crimen organizado o no es crimen organizado yo me lo explico así o sea hay una cosa una figura jurídica se llama asociación delictuosa y si tú eres miembro de una asociación civil titular no beneficiario si eres titular de una asociación civil que se creó como ya se explicó con motivos por lo menos decir turbios o poco claros pudiendo no haberla creado pues eso sí me suena a mí en buen español a asociación delictuosa con una carátula de decencia como la hemos visto en montones de fideicomisos en montones de otras áreas de la ayuda nacional y ya para terminar como digo yo o por qué digo yo que su pseudo argumento se muerde la cola porque primero dicen ay Andrés Manuel López Obrador y Gertz Manero y la fiscalía y el gobierno de la república son unos estalinistas que no les gusta la ciencia y que nadie piense diferente hasta Julia Carabias ya lo dijo por allí medio mundo está saliendo a eso luego el otro sujeto que hablaba de que los científicos no comen en fondas y se me olvida su nombre por suerte pero salen todos estos a decir ese esa mentirota pero resulta que de repente le encuentran a Claudia Sheinbaum una hija que fue becaria del Conacyt y entonces dicen ah ya ven ella también es corrupta pues en qué quedamos o sea entonces Andrés Manuel le está diciendo así en esos términos tan burdos y tan blanco y negro Andrés Manuel dice que todos los científicos son corruptos entonces todo aquel que está en el Conacyt es corrupto luego entonces si la hija de Claudia Sheinbaum tuvo dinero de una beca del Conacyt también es corrupta entonces quién es el que está acusando a toda la comunidad científica de corrupta ellos no los que están acusando a 31 personas así es que además pues estas becas que se le habrían otorgado pues no se fueron en tiempos de López Obrador y dicen bueno pues este Conacyt es diferente al Conacyt de de los anteriores gobiernos pero este es el Conacyt de Alvarez Buya y este Conacyt es es salinista y la tostada gracias gracias querido Luis voy a aferrarme antes de ir con Irving me voy a querer aferrar a ver si puedo escuchar a Víctor Baca y bueno estás ahí Víctor Víctor estás ahí dice la ahora sí a ver hola cómo están todos si me escuchan si ya ah bueno perdón perdón estamos en problemas técnicos ya iba a llamar a un técnico de Conacyt para que me ayudara un poco y sobre todo que me ayudara a cómo estamos pensando este asunto del Conacyt creo que el Conacyt se ha hecho una especie de entelequia que que me parece muy desaforado y hasta me parece muy triste escuchar a mucha gente que conozco algunos que inclusive fueron mis maestros que han cambiado su discurso de la noche a la mañana me parece que esto de de ir por algunos servidores de Conacyt no es a todos los investigadores como bien lo señalan varios de los que me están antecediendo me parece que tenemos que replantearnos las cosas en serio me parece que no podemos hacer ese tipo de generalizaciones como como bien señalaban el el problema no es de los investigadores el problema es de aquellos que bajo el rubro de de ser investigadores se aprovecharon de todas estas de todas esta estos privilegios que ciertamente todos los que estamos metidos en asuntos de investigación pues hemos sido beneficiados de alguna manera creo que es verdaderamente absurdo y justamente los que protestan inclusive los que los que no están entre esa lista de 31 que creo que no debemos confundir dos cosas en primer lugar creo que las tareas del Conacyt deben ser revisadas sobre la base de lo que ellos mismos imponen resultados por ejemplo cuando uno es becario de Conacyt uno tiene que estar reportando sus avances debe estar comprobando qué es lo que hace y yo considero que ahora eso justamente no está pasando creo que el hecho de haber ofendido según ellos algunos miembros de Conacyt que hicieron mal uso de los recursos que eran destinados para la investigación creo que es el punto que se debe de aclarar desgraciadamente pues aquí entran las posturas políticas y hay que decirlo con todas sus palabras todo discurso científico es naturalmente político sin embargo no todo discurso científico necesariamente tiene que estar sujeto a la persona que es el investigador a mí me parece que incluso cuando vivimos en las aulas pues había muchas diferencias entre los que eran becarios de Conacyt y los que recibían y trabajaban dentro de las estructuras orgánicas de Conacyt creo que el asunto no está en los investigadores sino el asunto que está señalando el presidente bueno a través de las instancias judiciales es justamente aquellos que hicieron mal uso con toda una serie de figuras jurídicas que nunca habían sido tocadas y no habían sido tocadas por este falso esquema de que el Conacyt o de que los científicos o de que los hombres que se dedican a la investigación no pueden hacer mal uso del dinero me parece que ahí hay una tergiversación brutal vas a oír cualquier discurso y entonces también habría que ver cuáles son los recursos que reciben esos que están haciendo el discurso porque lo que hay una afectación muy directa es a los privilegios a los que estaban acostumbrados respuestas como las del doctor Lozano en el sentido de que un investigador no puede comer en una fonda porque no dan una factura créanme que es un argumento hasta poco creíble en alguien al que yo tenía en un en un concepto muy alto y me parece que algo ha de deber para dar un argumento tan tonto es decir si yo fuese beneficiario de Conacyt y me voy a comer una fonda pues van a ser no sé hasta 100 pesos los que me gaste digo voy a una fonda por emergencia porque estoy acostumbrado a ir a restaurantes es un poco lo que se ve creo yo que no pasaría nada si no facturamos no no pasaría nada si si metemos en rubros adecuados todo lo que lo que estamos planteando a mí me parece que no hay nada peor que nos priven de privilegios incluso los que conocemos algunos investigadores sobre todas las estructuras burocráticas del Conacyt que creo que es a las que se refiere esta investigación pues es como cualquier instancia burocrática es decir nosotros mismos no sabemos no sabemos qué es lo que ellos gastan inclusive como bien señalaba anteriormente este tipo de de organismos de organizaciones de forma de apropiarse del dinero pues ni siquiera se hablaba de ello ahora que sale a mí me parece que por el bien de Conacyt por bien de esta parte que es el consejero científico y tecnológico del señor presidente se tiene que hacer la limpia que sea necesaria no sé se pueden decir muchísimas cosas pero creo que algo pasó ahí otra vez con Víctor ya se estaba también monopolizando mi querido Víctor la palabra porque como no había participado dijo ahorita me voy a atender pero ya la tecnología le dijo alguien del conocido a la mejor dijo no no ya 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 monopolizó bueno regresemos está Claudia no está qué pasó si no Claudia estás ahí el micrófono Claudia perdón gracias no te preocupes yo te quiero preguntar primero el dato duro que si lo encontraste y si no quiero entrarle a otro tema porque ya vamos a cerrar solo habla de la información que tenemos es que Gertz Manero presentó la solicitud después del amparo después de que después de que no te planteé mi pregunta completa Claudia perdón este asunto pero yo te quiero preguntar sobre este tema o sea es importante ya es por otro lado conmemorar la independencia no por qué estos personajes están contra la patria por qué ellos se presentan como cosmopolitas por qué han difundido en obras en novelas en ensayos en cuentos en artículos periodísticos pues estas diatribas contra la patria realmente tú consideras que la defensa de la patria es algo ya viejo que se debe superar que no podemos defender estas fronteras imaginarias no debemos tener o sentir arraigo con nada no yo creo que hay que recordar que la la historia la escribieron los vencedores entonces cada cada época cada cada gobernante fue dando su visión su propia visión de la historia y bueno dado que estos personajes como los directores de estas afamadas revistas que se vendían en los círculos gubernamentales en los círculos gubernamentales pues bueno crearon su propia visión de historia aquí la lucha y la reivindicación por los pueblos originarios por las letras por el primero los pobres es una visión particular de este gobierno y bueno es es muy importante darle voz a quien nunca la tuvo sin embargo no puedes desaparecer la historia de un tajo aquí el problema es cuando quieres quedarte con la historia de hace 40 años y no y no avanzar el otro día yo escuchaba a a a la diputada Francis Moore que decía no el problema no es que la historia se haya sido así simplemente era otra era otra visión de la historia y ahora a la mujer al vencido habrá que preguntarle la parte de la historia que le corresponde simplemente para integrarla no se trata de borrarla sino de integrar un una historia más completa que nos dé el punto de vista de realmente quién ganó quién perdió o de qué manera quedaron empatados y no se trata de borrarla simplemente es darle un giro a algo que nunca vimos ¿no? porque aparte quienes tenemos más de 30 años o 40 o 50 vivimos con otra con otra historia y a los chavos ahora no les importa mucho o sea no les importa mucho si no se las hacemos atractiva entonces así como en una serie de televisión tienen la opción de ver muchas plataformas y tomar sus propias opciones para elegir qué quieren ver así hay que darles las diferentes opciones o los diferentes puntos de vista de lo que es la historia para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones no nos podemos quedar en la historia de hace 50 o 60 años y tampoco nos podemos quedar en la historia de estos tres últimos años en donde en donde nada nada importa porque fue malo o porque o porque atentaba contra nosotros tenemos que buscar una historia mucho más integradora que nos permita ver los tres puntos de vista y no se se trata de una taxa gracias claudia ya vamos a entrar a las conclusiones hoy fue una una sesión un poco complicada con los asuntos tecnológicos paradójicamente no yo te quiero preguntar irving ramírez pues bueno científicos locos ha habido siempre no solamente en la imaginería literaria hay que recordar que el doctor Jekyll el doctor Moreau la literatura está el doctor víctor frankenstein pues bueno estaban pues muy muy loquillos y bueno pues estos autores no se lo sacaron de su loca imaginación sino tuvieron referentes de que en la ciencia también había no es trama hollywoodesca ni es trama de las películas del santo realmente los científicos también están tentados por la locura por el dinero por por lesionar a la humanidad no en general y de esto no se está tratando Víctor yo te quiero preguntar ¿te parece peligrosa la patria? ¿te parece peligroso pues bueno tener un arraigo querer a este país a esta gente te parece peligroso como dice el neoliberalismo? fíjate que ahorita que estaba hablando la compañera pensaba yo en que hay una visión neoliberal de la historia y es ese temor de la historia del que hablaba Walter Benjamin del ángel los nobus que mira hacia atrás y ve con horror el paso de la historia por eso Fukuyama hablaba del fin de la historia porque para ellos no les conviene ellos creen que a partir del nacimiento de de esta nueva de este nuevo pensamiento global que todo lo tiene que ver en términos de ganancia y de explotación no hay necesidad sobre todo de recurrir a las experiencias probadas del fracaso también del capitalismo ahora ahorita que hablabas de los científicos locos de los científicos que también atentan contra la humanidad lo vemos en la ecología todos estos científicos que trabajan para Monsanto para las las grandes empresas que están atentando contra la ecología del mundo tienen conciencia de lo que están haciendo ¿no? saben porque todo esto se basa en investigaciones y mira lo que me puso mi hermano en el chat dice mira lo que puse en el chat en vivo si no conocemos al expediente judicial ¿cómo hablar de despropósito o acusación exagerada de la FGR? para hablar hay que tener evidencias como marca el método científico no emitir opiniones por sentimiento y es lo que está haciendo la gente no sabemos realmente cuál es el expediente real de que se les acusa a estos científicos que también hay una versión de que no lo son completamente y que este y nada más se están haciendo una se está haciendo un castillo de humo ¿no? de muchas teorías y de conspiraciones que tienen que ver más con la polarización política en la que estamos inmersos sobre todo la derecha lo ocupa como caldo de cultivo para atacar a la cuarta transformación pero no son los únicos ya vimos que en la farándula en la política también se está descubriendo y se está atacando como decía aquí el compañero Tobar a individuos no a la institución en sí ¿no? y esta proclividad a la ambición de los seres humanos el mismo presidente lo dice a cada rato ¿no? o sea el dinero es ese es ese don dinero del diablo que tienta y que puede incluso a las mejores mentes de mi generación volverlas corruptas por ahí ¿cuáles son esas mejores mentes de tu generación? pues Christopher Domínguez por ejemplo ah no no Irving por favor como de las mejores mentes de su generación que va que va es un chiste es un chiste pero vaya que chiste querido Irving ahora si te volaste la barda sin embargo el gremio nuestro intelectual sí están agazapados y muchos firmaron la famosa carta de los de los abajo firmantes en las elecciones pasadas o sea que no creas que están tan alejados de este discurso ahora no te escuchas tú pero pero no sabían porque ya ves que el 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 novelista Héctor Manjarrés dijo pues ves que yo me responsabilizo por mi firma pero no por lo que decía el desplegado entonces no saben lo que lo que dicen y lo que firman entonces están fuera de control también yo los voy a invitar por favor a que nos den sus conclusiones y que nos digan dónde los podemos leer Claudia dónde te buscamos dónde te leemos tus redes sociales dinos por favor y tus conclusiones bueno gracias yo estoy en twitter como como claumunos así me encuentras o en arroba arroba clodomiramops así me encuentro y solo para para cerrar que bueno que este embrollo de de los 31 científicos pues bueno la fiscalía acusa a los 31 a los 31 científicos solo a 31 personas que no son científicos ni son toda la comunidad académica de peculado uso ilícito de atribuciones y facultades lavado de dinero y delincuencia organizada ya decía yo que la delincuencia organizada o el crimen organizado este es como exagerado probablemente peculado puede ser y y atribuciones porque firmaron documentos con base en funciones que no les correspondían y pues bueno para terminarla hoy se crea se denuncia a la propia Álvarez Bullá que porque no entregó el dinero que le dijo el juez que debía entregarle al foro mientras se resolvía lo del amparo entonces esto se está haciendo una maralla mucho más grande y creo que el fiscal está metido en sus rollos personales entre su categoría 3 del ESNI entre la demanda a la exesposa de y a la y a la hija de de su hermano que fallecieron y trae un lío ahí en la cabeza que la verdad es que lo tiene muy mal parado y en vez de beneficiar a esta 4T le está haciendo un daño más grande y creo que es hora de que por salud mental debiera hacer algo gracias 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 y gracias por la invitación gracias claudia tus conclusiones querido luis tobar por favor y donde tenemos si gracias bueno a mi me pueden leer todos los domingos en el suplemento de la jornada la jornada semanal ahí escribo sobre cine y sobre todo lo demás escribo en twitter en mi twitter es arroba luis tobar s una s al final luis tobar s y ahí me encuentro en facebook como luis tobar mis conclusiones rápidamente querido ricardo mira partiendo de lo que dice mi estimado irving si es cierto no conocemos un expediente completo pero si sabemos que hay una presunción de culpabilidad si entonces esta tiene que ver con el manejo de dinero para decir las cosas muy a b c muy blanco y negro muy en orden lógico entonces si hay una presunta corrupción en el manejo de fondos federales hay un delito que perseguir y punto no importa si estos son investigadores científicos si son buenos o malos científicos aparentemente hay algunas que se han hecho cierto trabajo pero a ese foro se le deben cosas como avalar técnica y científicamente la reforma energética de Peña Nieto por ahí lo mencionó Laura Santillán una querida amiga es decir todo eso es cuestionable en el orden de lo ético si pero la parte que la fiscalía persigue no es el orden de lo ético ni de lo apreciativo ni de la opinionitis es una presunta culpabilidad por manejo de recursos públicos punto cuando se arregle ya sabremos de qué va y ahí si aplicaría el que nada debe nada teme que todos los científicos que no forman parte de estos 31 se sientan tranquilos y no tienen cola que les pisen porque estas prácticas de feideicomisos fondos aces etcétera sabemos que están preñadas de corrupción históricamente desde hace mucho y yo no veo pero ni siquiera un asomo de plausibilidad al falso argumento de que por ser científicos son probos o son decentes nada más por ser científicos eso se pensaba de los curas y ya ven cómo nos ha ido con la iglesia católica uno de los de los tantos directivos del CONACYD resulta que era un mentiroso que no había estudiado y un corrupto que fue Fausto Alzati Fausto Alzati y decía que era Falsati así trascendido ni siquiera investigaciones investigaciones acuérdense cuando empezó todo este rebumbio antes de que estallara la bomba se sabía que había millones de pesos asignados para desarrollar una salsa para pizzas por ejemplo o para que un inodoro fuera este noodoro y que ya era un diseño que ya existía y se le dieron como 12 millones de pesos en fin o sea si uno le rasca tantito la corrupción está allí a mí el hijo de Adela Micha como investigador este Lorenzo Cordio Bavianelo es este investigador nivel 3 este dígame que investiga Leonardo Curcio un tipo que habla en Radio Fórmula y dice pestes todo el tiempo de la 4T resulta que también es investigador y profesor de tiempo completo en la UNAM yo digo pues a qué horas maestro cómo le haces si te la pasas en la radio y tuiteando a lo mejor se lo aprendió Amparo Casara Guillermo Sheridan y a todos estos que están inquistados en el sistema que esa es la otra y te aviento el torito querido Ricardo ya para despedirme hay que hablar de esa otra camarilla y mafia que no es letras libres y que no es nexos que se llama la UNAM vamos a entrarle cómo no querido Luis muchas gracias Irving tus conclusiones rápidamente ya se nos está yendo el tiempo tus conclusiones y dónde tenemos dónde te buscamos pues mira yo ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo como decía el clásico coincido mucho con lo que están diciendo lo de la UNAM Volvi es el hay el cacique y acaba de sacar el grito poner el grito en el cielo todos conocemos investigadores que no investigan más que su ombligo y que les ganan un dineral y que realmente son intocables en todas las universidades acuérdense que las universidades tampoco son inmaculadas en la estafa maestra hay ocho universidades en digamos en la palestra que están bajo sospecha de corrupción y entonces involucradas exactamente y por qué decir que el CONACYT no estaba que estaba blindado para sobre todo lo individual no como institución aunque muchas de las secretarías del antiguo régimen si estaban participando activamente yo creo como dice Luis Tobar que esto se va a decantar poco a poco y va a sorprender a muchos porque este es una investigación que no es una ocurrencia y que no es una cuestión política como ellos quieren hacerlo pasar y está tocando varios ámbitos entonces por eso yo creo que reaccionan incluso los que no tienen con la que despisen porque hacen labor de grupo solidaridad de gremio pero esto va más allá o sea que no se dan cuenta que estamos en una transformación hay que decirles que disculpen las molestias pero esto es una revolución y esas serían mis conclusiones me pueden buscar en facebook como Irving Ramírez y en mi columna de regeneración que estoy retomando otra vez que es donde empecé a participar después de 17 años en el diario de Jalapa con una columna literaria muchas gracias a todos gracias Claudia Luis Irving un placer y nos vemos pronto por aquí que tengan una excelente tarde o ¡Gracias por ver